La modelo está felizmente de novia con el polista, con quien se la vio súper cómplice en el abierto argentino de polo. A poco más de un año de comenzar a escribir su historia de amor con Facundo Pérez, Zaira Nara habló de su estable presente amoroso tras algunas idas y vueltas con el polista. —¿Cómo están con Facu? —le preguntó Ángel de Brito a la modelo en el móvil que le dio a la AM. —Con seguridad, pero dejando de lado la verborragia con la que venía respondiendo todo, Zaira contestó. —Bien, muy bien. Ante la escueta declaración, el conductor le repreguntó. ¿Eligieron mostrarse poco o se fue dando? —Inara explicó el motivo por el que decidió no exponer demasiado su relación con Pérez. —Si miras para atrás mis relaciones, ves que trato de cuidar mi vida privada y de no mezclar. —Pero cuando la persona del otro lado también es conocida, se hace un poco más difícil porque el trabajo de uno o del otro es estar un poco expuesto. —Continuó Zaira, en referencia a la profesión de Facundo, quien es un reconocido polista. —Trato de cuidar lo más que puedo lo que es mi pareja. —Siempre traté de hacerlo. —Algo me tengo que quedar para la intimidad. —Y finalizó. —Trato de cuidar lo más que puedo lo que es mi pareja. —Facundo Pérez es el primer amor que Zaira Nara blanqueó públicamente, tras la separación de Jakob von Plessen, el padre de su hija, Malaika, y de su hijo, Vigo. —La ruptura de la modelo y conductora con Jakob fue anunciada por la propia Zaira en septiembre de 2022, a través de un concreto comunicado en redes. —Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia. —Manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre, escribió la modelo en una story. —Espero sepan entender y respetar este momento familiar. —Gracias. —Zaira, cerró Zaira.